Música Estamos de vuelta y está con nosotros Ingrid Yeter. ¿Cómo andas Ingrid? ¿Cómo les va? Muy buenas noches. Felicitaciones por los 50 programas. Bueno, muchas gracias. También está el doctor Gabriel Romero. ¿Cómo andas? Buenas noches, ¿cómo andas? ¿Todo bien? ¿Taciones? Bueno, muchas gracias. Bueno, estamos, Daniel recién decía, estamos a muy pocos días de que termine la campaña ya. Mira, comienzo con Ingrid. ¿Cómo se ven, digamos? Porque ustedes tienen que revertir el resultado de las PASO. Y bueno, en principio si salen empatados dos diputados y dos diputados, en teoría que se dé así, vos estarías ingresando como diputada de la Nación. ¿Cómo se ven? Bueno, yo estoy muy contenta con la campaña. Nosotros venimos de una larga campaña porque venimos de las PASO primero. En las PASO nos fue muy bien. En ese sentido estoy muy agradecida con la ciudadanía correntina que nos permitió estar hoy en el segundo lugar de la lista oficial de ECO más puntos por el cambio. Repitiendo el resultado de las PASO, en realidad entraríamos dos y dos. Nosotros sacamos 60.000 votos más que cambiemos en el 2015, en realidad en las PASO. Pero ahora creo que el clima es mejor porque hay mucho más movimiento. Yo he recorrido el interior cuando estuve en las PASO y ahora también y veo un clima totalmente diferente. Veo a los intendentes mucho más involucrados, a los intendentes que ya jugaron sus elecciones el 2 de junio y a los que ahora, en realidad los 19 municipios que van a elegir ahora concejales son gobernados por el partido justicialista. Pero de todas formas la Alianza ECO más junto por el cambio está muy movilizada también porque quiere poner concejales. Así que veo todo en general trabajando armónicamente. A mí, por ejemplo, me invitan de todos los barrios gente autonomista, radicales, liberales, de ELI. La verdad que estoy muy contenta. Sí. Gabriel, ¿y tu percepción? ¿Vos sentís que va a ser así todo muy polarizado otra vez, digamos, como en agosto? ¿Cómo me siento? ¿Cómo nos sentimos desde el consenso federal? Creciendo. Creciendo en todo el país, creciendo en corrientes. Bueno, nuestra percepción es diferente a la de Ingrid, debo decirlo. Nos parece que después del 11 de agosto se ha generado un impacto fuerte en el tablero político. Creo que el oficialismo ha recibido un golpe duro y que eso va a tener consecuencias electorales. Y bueno, las encuestas están reflejando que hay una caída, digamos, del oficialismo. ¿Para vos no levantaron? Para nada. Y no hay motivos para pensar que haya levantado. ¿La cuestión económica? Claro, la cuestión económica es la central, efectivamente. Y desde el 11 de agosto en adelante no ha habido medida que haya ido en dirección real. Para cambiar eso. Ahora, ¿cómo se hace para creer, porque hablaste de encuestas, ¿cómo se hace para creer en encuestas después de lo que pasó? Y siempre es difícil. Pero bueno, es en una sociedad moderna con lo que nos manejamos todos, con lo que se manejan ustedes, con lo que nos manejamos nosotros. Además, desde luego, de la percepción que uno tiene, bueno, como decía Ingrid, en el recorrido, en la militancia, en las reuniones. Por ejemplo, a nosotros, hablar de que somos representantes del espacio de Roberto Lavaña nos abre muchas puertas. Un hombre muy respetado, un hombre que no tiene prácticamente nadie que le sale al cruce desde sus antecedentes, desde sus posturas. Bueno, de hecho, creo que hasta lo están mirando como posible candidato a ser ministro. Aunque ella dijo que no, pero digo, es un tipo validando... O presidente o nada, dijo. Claro, validando lo del respeto que le tiene. O presidente o nada. Después, hablamos. ¿Judió? Hasta el 27 de octubre... Y será así, Che, porque... Ahora, esperá, porque yo quería que Ingrid un poco... No quiero que discutan, pero quiero un poco el ida y vuelta. Gabriel dice, no hay nada en el escenario que permita cambiar lo que pasó en agosto. Sin embargo, vos decís, yo creo que sí hubo un cambio. Bueno, ¿cuál objetivamente? Sí, yo estoy súper convencida. Yo respeto mucho, por supuesto, la opinión de Gabriel, porque aparte lo estimo y lo creo en un hombre de muy buena trayectoria política. Pero yo sí veo un cambio. ¿Por qué? Porque primero, me parece que se subestimó totalmente las pasos desde nuestro movimiento. No se trabajó... No estoy hablando de corriente exclusivamente, estoy hablando a nivel nacional. No se trabajó como se debe trabajar. ¿Acá? No, no, en la Argentina, en general. En Buenos Aires, lo dicho por amigos míos que hacen política, digamos, en el conurbano. Por ejemplo, se subestimaron. Pensaron que, bueno, que la gente iba a votar porque le pusieron cloaca, que la gente iba a votar porque tiene el Metrobús. Y en realidad, lo tengo como experiencia de muchos años en Riachuelo. Uno puede hacer los cuatro años buena gestión, pero si no trabaja el día de las elecciones, o dos días antes y ese día fiscalizando y demás, no ganás las elecciones. Perdón, sí, 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 perdón. ¿Qué pasó? Pasa que acaba de llegar con mi amigo Luis, papá. Ah, bueno, vamos, seguimos sumando invitados. ¿Es el que trajo champán todo? Este es el programa, está llegando el señor Luis Sosa, director del diario Norte de Corrientes. Así es la mesa de amigos. Está bueno porque le va a gustar a Luis meterse un poquito en esto de la... Y yo pensé que no querían discutir, ya le está dando vueltas. No, no, ahora sí vamos a discutir. Te llamaron para discutir. Bueno, pero Ingrid... Bueno, estaba diciendo eso, que para mí ahora no se va a subestimar, se va a trabajar. Y por otro lado, además, no es cierto tampoco que no se tomó ninguna medida. En realidad, se tomaron algunas medidas, por ejemplo, sacar el IVA, los productos esenciales. Y ahí se vio un poco lo que yo venía diciendo en las pasos. La clase política, la dirigencia política, gremial, judicial, es muy corporativa y no está dispuesta a perder ningún privilegio. Sacar ese impuesto hizo que 15 gobernadores de la oposición reaccionaran y dijeron, nosotros no queremos perder un peso. Sí, pero hay un detalle en todo eso, Ingrid. Sí, sí. La inflación siguió trepando. Porque después de las elecciones, vos sacaste lo del IVA y dijiste a la gente que saqué el IVA, pero vos te ibas al supermercado y no, era peor. Los productos empeoraron, te demuestran los índices de inflación. O te vas al supermercado, vos antes de las elecciones encontrabas un paquete de yerba, 105, 110 y ahora encontrás 150. O sea... Sin IVA. Exactamente, y sin IVA. Entonces, ¿cómo le explicas eso? ¿Cómo le decís al ciudadano a pie, mira, hace tal cosa cuando en realidad el tipo va y el billete le dura menos? Entiendo, pero también entiendo, hay otra cosa que me parece a mí, tengo la percepción y escucho, que la gente en las PASO se da el lujo de decir, bueno, voto porque estoy disconforme con el día a día y mi poder adquisitivo me alcanza menos. En mi casa me pasa, mi hija me dice, mamá, antes no íbamos al cine, ahora no podemos ir. O sea, te reclaman no tener el poder adquisitivo que tenías antes, pero cuando hay una elección donde se define realmente los próximos cuatro años o la próxima, no sé si más allá de los próximos cuatro años, la gente toma en cuenta otros valores también. El valor de la no corrupción, o sea, evidentemente en la fórmula Fernández-Fernández hay gente que tiene proceso, Cristina, una persona que no puede justificar su patrimonio, la obra aplica y yo desde Vialidad puedo dar fe, estaba absolutamente contaminada de corrupción, eso cambió y la gente lo valora. No decís que la sociedad votó en las PASO una cosa y ahora vota otra. Sí, va a votar otra, yo te puedo asegurar. Ese voto, el voto enojo que hubo. El voto enojo uno se da el lujo porque sabe que en las PASO de última no define. Entonces, quiero agregar una sola cosita, lucha contra el narcotráfico, eso es algo que también me rescata mucho la gente acá en Corrientes y que es una cosa que podemos mostrar. No, es que a ver, quiero que dialoguemos, quiero por ahí el Parlamento más corto para que podamos conversar. Luis, vos que analizás también, que hablas con políticos, que hablas con la gente, que en el diario estás mirando la realidad, ¿se puede en 70 días de las PASO a octubre revertir 15 puntos de diferencia? Yo creo que es difícil, no sé, me parece que no. Me parece que va a haber otra elección claramente en esta oportunidad, seguramente va a haber otra elección. No sé si muy distinta de las PASO, pero va a ser diferente, ¿no? Me parece que va a haber un reacomodamiento del electorado. Yo parcialmente coincido con IRI en el sentido de que en las primarias hay una elección o hay más una pronte de elección y que después, ahora en octubre, bueno... Está por los puntos. Está un poco como más... Ahora sí el electorado va a estar un poco más fino en la decisión. Me pasa a mí, en mi entorno, dos o tres personas que conozco que hicieron eso. Ahora, es una anécdota, no puedo trasladar esto a que todo el electorado va a hacer eso. Pero las encuestas fallaron todas también, creo que estamos valiendo de las percepciones que tenemos cada uno de nosotros. Sí, pero no te olvides, Gustavo, que las encuestas fallaron, pero no se equivocaron en el ganador. Es cierto, en el orden es cierto. Fallaron, en tal caso, en la proporción, pero no en cómo estaba encolumnado esto. Eso era así y así salió. Después, por supuesto, todos nos vimos sorprendidos por las proporciones, pero... Pero esa proporción también es la que da el impulso para decir que esta elección está definida. Tal cual, porque eso es lo que cambió. No hay diferencia. No es lo mismo haber ganado por 5 puntos o haber perdido por 5 puntos que por 17. De hecho, en los medios nacionales nosotros estábamos leyendo que ya estaban hablando del gabinete de Alberto Fernández. O sea, acomodándolo como ganador. La percepción permanente es esa, en el sentido de decir, vos mirás los medios nacionales, te hablan del gabinete de Alberto Fernández. Vos vas a ver los empresarios, cómo los empresarios van y buscan reunirse con Alberto Fernández. Esa es de todos los días. Hoy hubo una del sector del campo también, una foto muy importante de sectores del campo. Mirá, hoy mismo, perdón, Gabriel, hoy mismo el vicepresidente del Fondo Monetario, Lipton, dijo, vamos a seguir ayudando a la Argentina, pero con el presidente que salga electo. Sí. ¿Entendés? Y nos dijo, no le vamos a dar la última remesa de esta que falta, mañana nos reunimos, está todo bien, vamos a analizar, pero vamos a seguir apoyando a la Argentina. Gabriel, lo que quería aportar es que además de la percepción y además de la fiabilidad o no de las encuestas, no podemos dejar de considerar los números del INDEC. Es decir, los números del INDEC están reflejando objetivamente que la cosa sigue declinando. Es decir, no solo por esto que ustedes mencionaban muy bien, el incremento de la inflación, que impacta absolutamente sobre todo en los sectores de ingreso fijo o de ingreso variable, pero bajo, digamos, sino también el crecimiento del desempleo, que superó los dos dígitos. Acá en Corrientes, hace dos o tres días, se publicó, estamos en el nivel más alto de trabajadores informales, en el 40%. Así que yo insisto, no quiero en esto, por supuesto, contradecir más allá de lo razonable en esta mesa amable a Ingrid, a quien también, por supuesto, aprecio en el plano personal y también en el plano político. Me parece que hay elementos objetivos que indican que el oficialismo está en declinación. Y a mi modo de ver también, coincido en esto con Luis, esto que aporte, es cierto que el 27 de octubre va a ser una elección distinta a las pasadas. A mi modo de ver, va a empezar a reconfigurarse el mapa político de la Argentina y los argentinos, los corentinos también, tienen la oportunidad de buscar representaciones políticas alternativas a esta famosa grieta que nos tiene engrampado hace, bueno, más de una década sin resultado para la gente porque la caída, digamos, en la pobreza, mejor dicho, el incremento de la pobreza con unos y con otros, digamos, ha sido brutal. Por decir, un índice que a mí me parece que es de los más sentidos, es el que tiene que ver con una cuestión que es incluso pre-política, es una cuestión de carácter ético, moral, digamos, si los que estamos hablando acá seguramente no estamos en el sector de la pobreza, pero estamos hablando de 43% del promedio nacional, o sea, 4,3 de cada 10 que están en situación de pobreza. Sí, quiero que analicemos la figura de Cristina Kirchner. Digamos, Ingrid, vos creés que, el otro día Alberto Grande dijo, no va a tener injerencia en el gabinete, como marcando la cancha, le dice yo no soy un pelele, a mí cuando me fui decían que bueno, me la planté y ahora resulta que voy a ser un títere. ¿Cómo creemos que va a ser el funcionamiento, en el hipotético caso, de que gane ahora en dos semanas? Sí, aclaro que yo estoy totalmente convencida de que va a ganar Mauricio Macri, pero yo creo que el poder lo tiene Cristina, porque es la que tiene los votos. O sea, yo veo ahí, si se diera ese caso, que no creo que se dé, que va a haber un problema político, va a haber una crisis institucional. No lo veo a Alberto Fernández, no tiene ni territorio, ni votos, ni nada, digamos. La verdad que me preocupa en ese sentido. Y reitero, a ver, insisto en esto de que la gente, más allá del problema económico, no estoy segura de que entienda de que esa gente que nos llevó, porque en el 2015 no vivíamos en Finlandia, digamos, ni en Suiza. Entonces no creo que el problema económico haga de vuelta, lo que en las PASO pasó fue un tirón de orejas o una sanción a este gobierno, pero en la definitiva no creo que los elijan para que les solucione el problema de la inflación, por ejemplo. ¿Por qué solucionaría Fernández, apostaría a los otros, a La Baña, a Esper, a cualquier otro, digamos, pero no a los Fernández? ¿Por qué creen que pueden creer en el macrismo cuando del comienzo dijeron dentro de seis meses vienen los brotes verdes y dentro de los seis, en el segundo semestre vamos a estar mejor? ¿Por qué vamos a creer en el macrismo? Porque en muchas cosas sí hicimos bien las cosas, por ejemplo, lo que yo te decía, sanear la obra pública, combatir la corrupción, enfrentar el narcotráfico, hoy hay 6.000 narcotraficantes presos, hay 10.000 prófugos capturados, entre esos la asesina de Ramoncito, nos relacionamos con el mundo, antes estábamos solo relacionados con Venezuela y Cuba, hay muchas cosas que se hicieron bien, y en tres años y medio solucionar todos los problemas tampoco es partible. Ahora, es una cuestión de sensibilidad también, yo creo que la gente entiende eso de la corrupción, entiende todo eso, pero cuando se le toca el bolsillo, no tiene para comer. Claro, creo que pesa más en el momento. ¿Cuáles son las prioridades? ¿Cuáles son las prioridades de un país que tiene una...? Un dirigente político decía que la visa era más sensible. Y sí, y es la economía, es el bolsillo. Yo entiendo todo lo que dice Ingrid y coincido en un montón de cosas, pero el tema es que yo también veo que la gente, cuando tiene que ordenar sus prioridades, está perfecto. Capaz que te sean más honestos, pero hace cuatro años que no podemos sacar la cabeza. ¿Pero y antes la sacábamos? Esa es la pregunta. Yo creo que, pero lo que pasa es que la expectativa es... Fue una expectativa, Macri dijo bajo la inflación... ¿Y los índices que mide el INDEC que ahora son confiables? Yo ahora... No, pero para... ¿Y antes no lo teníamos? No, 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 no. Ahora yo confío en el INDEC. No sé si le pasa a ustedes bien. Pero yo confío más en esto. ¿Te puedo modificar una sola cosa? Sí. ¿Yendo lo mismo? Sí. Yo, a ver, no voy a entrar en el índice del INDEC, pero durante el kirchnerismo confiábamos en los índices de la UCA. Y hoy, ¿qué marcan esos índices de la UCA? Si nosotros creíamos en los índices que nos decían de la Universidad Católica Argentina, ahora te dice peor. Sí. Te dice peor los índices. Es como, según los índices económicos de la UCA... No, no, la pobreza está como en el 2015, ahora. En el 2017 bajó y ahora estamos igual que en el 2015. Bueno, pero es un tremendo fracaso. Macri fue el que dijo de cara a la televisión, mira mi gobierno sobre la base del decrecimiento del índice de pobreza. Claro, él puso una vara en ese sentido y no solamente que no decreció, sino que incrementó. Otra vez, un dato objetivo en este sentido. La cuestión, vos decías, Gustavo, de Cristina Kirchner. Sí, sí. Y de los votos. Y de los votos. Bueno, yo decía que los votos eran de Cristina justamente hasta el 11 de agosto. El 11 de agosto cambia el tablero político independientemente de que a mí me guste o no me gusta Alberto Fernández. Tenemos que analizar la cosa tal y como son, con datos duros y objetivos de la realidad. Nadie le puede decir a Alberto Fernández, mire, usted no tuvo el acompañamiento de los millones. Independientemente, reitero, que sigo convocando y espero que la ciudadanía nos acompañe con el voto a Roberto Laval. Ahora, otro dato objetivo para ver cómo se va a comportar. Yo creo que hay un enorme interrogante ahí. A mí me parece, digamos, flojo o en todo caso un poco admonitorio. Decir, bueno, va a haber una crisis si Alberto Fernández llega a la presidencia. ¿Por qué sumarle angustia a nuestro pueblo que está muy angustiado ya? Y yo, por lo menos, no quiero hacer ese papel. Porque, ahora bien, al mismo tiempo digo, hasta ahora el dato objetivo es que Cristina Kine ha manejado la integración de la lista de candidatos a diputados. Entonces, ¿así? Sí. Así. Bueno, acá puedo decir una cosa y puedo decir exactamente la otra cosa. Entonces, ¿qué va a haber tensión en ese oficialismo si finalmente recibe los votos mayoritarios de la población? Creo que va a haber tensión. ¿Cómo se resolverá? Es decir, un interrogante como... Pero vosotros, ¿qué es la política argentina? ¿Qué nos muestra? Pero, es que estaba por decir eso. Estaba por decir eso. De Néstor Kirchner y Eduardo Dualde. ¿Qué nos muestra? Claro, claro. Es que estaba por decir eso. Bueno, y acá, no hay que ir por lejos. Es el mismo año que tenía. Ahora, con respecto... Perdón, un ingrediente más, otra vez un dato objetivo. Lo que el pueblo argentino no toleró y no va a tolerar jamás, porque tiene un componente de trabajadores muy fuerte este país y trabajadores formales y del sector que tiene todos los derechos. ¿Qué mide sus pasos? Incluso mide su adhesión política sobre la base del poder adquisitivo. Hace muchos años, hay un videíto por ahí, yo los invito a que lo miren. Mauricio Macri, con no tantas canas, con bigote, le dice a Mariano Brondona, el salario es uno de los costos de la economía y hay que hacer todos los esfuerzos necesarios para que el salario sea lo más bajo posible. Ese es el ideario de Mauricio Macri. Por eso Mauricio Macri no se equivocó, quiso llevar las cosas a este punto. Y por eso, en concreto, cuatro años de este gobierno termina los trabajadores con una pérdida de poder adquisitivo del 20%. Entonces, eso es lo que no se tolera y es lo que explica que independientemente de las amenazas de vuelta a la corrupción, independientemente de las amenazas de atropello de la institucionalidad, etcétera, etcétera, en definitiva, lo que cuenta es cómo puedo parar la olla, yo como jefe de familia, la señora como jefe de familia, todos los días. Esto es lo crucial en estas elecciones, a mí humilde modo de verlo. Igual creo que el Macri de hoy, ¿vos creés que es el mismo Macri que el referente en ese video? No, yo creo que no. Yo creo que en realidad es una persona, y por eso yo adhiero, que considera la política como el día a día resolver los problemas de la gente. Así la entendí yo siempre a la política, no la charla, el debate, sino todos los días pensar, bueno, tengo que hacer, cuando estuve en la ciudad de Buenos Aires, que la ciudad no se inunde, tengo que hacer un mejor transporte público. Esa para mí es la política, así la hice yo en la gestión del municipio, así la hice en vialidad, y adhiero que eso es lo que entiende Mauricio Macri como política y como gestión. Y también la igualdad de oportunidades, porque se abocó mucho a trabajar en la educación, en la educación, por ejemplo, implementó estas pruebas, aprender para nivelar, para saber en qué estado estamos, para mejorar la educación, implementó los jardines. Yo creo que no, que al contrario, es una persona que trata de que la Argentina se parezca a un país desarrollado. Y lamentablemente yo lo que sí tengo que decir es que quizás, tengo que incluirme porque estamos dentro del equipo, pero lo que faltó fue coraje para enfrentar los grandes cambios que hacen falta en la Argentina, que son enfrentar esa corporación y ese privilegio, insisto, que tienen hoy todavía la dirigencia y que se resiste a perder. Y lo que a la gente le duele es que el sacrificio lo tenga que hacer la gente y que no vea nada de ejemplaridad. Yo misma he cuestionado eso en vialidad y he dicho bajemos los gastos, hagamos reducción, seamos austeros. Hablo de cosas simples, no gastemos más papel de lo que tenemos que gastar. Yo tengo ese concepto para, si le pedimos un esfuerzo a la gente que pague más la energía para recuperar esta independencia energética que estábamos perdiendo, porque a veces nos olvidamos, pero en el 2012, 2013 se cortaba la luz en plena capital, tres días, digamos. Hoy tenemos energía en general y se invirtió muchísimo también en energía, en energía eólica, en energía solar, bueno, acá en Corrientes, en Biomasa. Pero todo eso lleva tiempo y lo que insisto es lo que faltó y ojalá que venga en esta nueva etapa sea más ejemplaridad. Y ahí, una sola cosita, no es fácil hacerlo solo. No, por supuesto. O sea, necesitan la ayuda de toda la clase. Sí, el tema que insisto con esto y cierro, porque quiero que participe todo, pero creo que se equivocó el presidente cuando levantó mucho la vara. O sea, cuando elevó mucho la vara y dijo que la inflación la bajaba en dos patadas, que me parece que se equivocaron ahí. Pero bueno. Habló de inflación diciendo que eso significa que es una mala gestión. Y está terminando con una inflación elevadísima. El gobernador Valdez dijo en Sudamericana hace unas horas, Luis, que si gana Alberto Fernández va a ser malísimo para Corrientes eso. Apelo a tu experiencia, ¿no? Y a los años que tenés analizando la política local. No, yo creo... Me parece que no va a ser así, pero bueno, vamos primero a vivir esa situación. Pero si me pedís que arroje un pronóstico, yo creo que se inscribe más en un marco de campaña. Es decir, miren, es mejor que sigamos por este camino, que sigamos con Macri. Ojo, que ahí está convencido, ¿no? Y está bien. Pero por supuesto que está bien, pero no tengo duda de que debe estar convencido. Por otra parte, o si no, no iría peor todavía. Entonces, creo que se inscribe en ese marco. Si hay algo que ha caracterizado al radicalismo es la capacidad para poder encontrar caminos y acordar. Pragmáticos. Sí, son pragmáticos. Si hay un componente de pragmatismo dentro de la conducción del radicalismo, y que es el partido del gobierno, que es innegable y lo ha demostrado desde el 2001 a la fecha. De hecho, uno de los mensajes que se ha visto, y que nosotros lo vivimos el domingo, el radicalismo, ausente en gran parte de la campaña. La ausencia es total y notaria. Mira, esa era una de las preguntas. Lo que pasa es que acá estoy como Macri en el debate, ¿viste? No encuentro lugar. No sé si atacar o no. No, no, no. Dale con todo, dale con todo. Viste que Macri estaba... Y tenés que apuntar con el dedo. Vos tenés que apuntar con el dedo. Estaba como su boca, ¿viste? Que no sabía a qué jugaba. Sentiste el conductor, Luis. No, no, no. No, no, pero la pregunta que me surgía a Ingrid era, ¿y vos qué pensás del radicalismo, Ingrid? ¿Qué pensás que puede suceder si, por ejemplo, el 27 de octubre sucede lo que ustedes no desean? ¿Qué creés que puede ocurrir? No el radicalismo del corriente, estoy hablando del radicalismo a nivel nacional. No, no tengo la menor idea. ¿Viste qué difícil que es, o no? No tengo la menor idea. Aparte estoy tan convencida de que vamos a ganar. Bueno, eso es... Porque, insisto, yo estuve en un programa, me acuerdo que en esta radio, de esta casa, me invitaron el último día de cierre antes de las elecciones del 2015 porque nadie quiso venir. Porque Scioli ya era el presidente. Y nosotros dijimos que no, que estábamos convencidos de que la gente iba a votar otra cosa. Iba a votar por valores. Y no nos equivocamos. Y en esta oportunidad yo insisto y estoy totalmente convencida de que la gente mayoritariamente... No vamos a ganar en la primera vuelta, pero vamos a pasar a segunda vuelta y ahí tenemos una gran chance. La gente vota por valores. No la subestimemos. No vota solo por el bolsillo. Yo tengo una pregunta relacionada con el debate sobre todo, ¿no? De lo que se pudo ver ahí de los candidatos. Quería preguntarles cómo vieron sus candidatos y cómo vio Luis a los candidatos. Si alguien pudo capitalizar el debate. Si se pudo para algo. Y por otro lado, creo que el único que claramente, me imagino, sin mayor expectativa presidenciable, se largó contra los sindicatos y se largó claramente contra el uso de los planes sociales, ¿no es cierto? Contra Moyano. El Caño también. El Caño hizo lo mismo. Claro. ¿Qué opinan ustedes de esos dos puntos que son un poco también, en cierta medida, como característicos de diferentes modelos, pero que a la vez son males endémicos y que nadie le quiere meter la mano o la pata a eso, digamos? Bueno, a ver. Esper habla de los planes sociales desde un lugar, digamos. Desde la comodidad del tipo de... Desde la comodidad del hombre de la recoleta, que viene un auto importado, que tiene una... Hablar... No sé si Esper habrá caminado acá, Virgen de los Dolores o... Bueno, te tocaste una historia de... Entonces, cuando caminás a esos lugares y conversás con la gente, y te explican que el único modo de sostenimiento es una cosa que, por supuesto, es un elemento que, por supuesto, no lo reconfigura como persona, incluso hasta tiene cierto rasgo de transversalidad, que no lo involucra en serio dentro del mercado formal, por supuesto. Pero la verdad es que otra vez estamos hablando de una situación... A ver, acá en Coliente tenemos 43% de pobres. Y además tenemos 4 puntos más de indigencia. Tenemos 7 promedios, acá tenemos 11 indigencias. Digamos, ¿en qué lugares estamos? ¿Te reconfiguro un poco? Si no recibiera ese plan social, ¿qué haría? ¿Qué tendría? ¿Trabajo no tiene? El tema que no puede ser eterno tampoco el plan social. Sí, además el plan social tiene un rebote inmediato en el almacén de la esquina, en la farmacia, digamos. Hay una cuestión que tiene que ver con la circulación de mercado. Ojo, que cuando estos planes se implantaron allá por el gobierno de Valdez, se hizo con ese sentido, se hizo con ese sentido. No solamente una contención. Primero, tenían miedo a la avalancha de la gente, por un lado a la avalancha desordenada de la gente, y por otro lado también una manera... ¿El sentido de la Argentina es continuar desde esa estructura, digamos? Pero para nada, por supuesto que no, desde luego. Pero aparte basta hablar con esos sujetos, con esas personas, con esas mujeres y hombres de nuestro pueblo, y por supuesto que están desde luego ansiosos de conseguir una situación de puesto de trabajo digno que les permita una evolución. Por otra parte, esa gente ya está en una segunda generación de planes, porque están extremadamente preocupados, porque sus hijos o sus nietos no repitan el día cruz y que le tocó en estos últimos 15 años. Pero realmente el que quiere, esta es una pregunta, el que quiere salir de eso, no puede, tiene que estar siempre pendiente del plan que le da el Estado. Realmente, vos que conoces más que yo. Hay una enorme falta de laburo, Daniel, y mucho tiene que ver también, no te olvides, que cuando hay situaciones de sectores sumergidos, muy vulnerables, el problema de la educación y de la capacitación también es omnipresente. Entonces, gente que al mismo tiempo que está atrasada por una circunstancia material harto difícil, encima tiene escasas posibilidades, o tiene menos oportunidades de capacitación. Nos quedan dos minutos para cerrar el bloque, así que cada uno libremente elija desde dónde quiere hacer el cierre. Luis, vos querías decir algo. No, 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 coincido con Gabriel en gran parte de lo que dice, creo que es así. Lo que pasa es que el país en realidad enfrenta un dilema. Mira, tomando la frase de Ingrid, que en teoría es recontra aceptable. La gente vota por valor y es así, pero también vota por el bolsillo y también es así. El problema es que tenemos un dilema serio en el país y que estamos atravesados por no la grieta que nos han planteado, sino por realmente una grieta material, humana, social, moral, ética, que es profunda. Y cuando mencionamos a Esper, él preguntaba por Esper, y yo coincido por ahí con muchos, cuando dicen, Esper fue el que más provecho le sacó al debate, sin duda que fue el que más provecho lo sacó. Es además el tipo que está en el borde del sistema y se puede permitir el lujo de tirotear al sistema. Sí, sí, decide que hará hacer la educación. Claro, todos los políticos son unos corruptos. ¿Qué haces vos ahí? ¿Me entendés? Acepto un paso al costado para empezar a hablar. Bueno, pero independientemente de eso, el debate es otro tema que llevaría un programa entero a hablar, digamos. Pero me parece que el país enfrenta este dilema. Es decir, es un dilema que es crucial. ¿Es un país para todos o es un país para un sector o para un grupo? El problema, según lo veo yo, es que cuando pones eso en la mesa, cada uno ve, ese sector es el sindicalismo. Otro dice, ese sector son los planeros. Otro dice, ese sector son los políticos. Otro dice, ese sector... Entonces, ¿qué es lo que nos plantea Esper? Que en cierta medida es el error que a mi juicio tuvo Macri. Es plantear un país para un sector. Y no podemos. No es posible. No es posible. También fue un error del kirchnerismo, si nos va un poco más atrás. Es decir... No, y somos una cadena de errores también, si nos va más atrás. Me parece que por ahí pasa lo nuestro. Entonces, sí, es con valores, es con la economía. Pero es con todo eso, digamos. Sí, es todo. Ingrid, te hago un desafío. Sí, en un minuto. En 30 segundos, en realidad. No, tenés 45 minutos, diría María Laura. En 30 segundos lo que quiero aprovechar es un poco decir, bueno, nosotros lo que hacemos es un compromiso. Si estamos en el Congreso de la Nación, lo que vamos a hacer es trabajar, como siempre lo hemos hecho, con honestidad, con vocación, con perfil alto, defendiendo corrientes y sin miramientos partidarios. Nosotros vamos a estar ahí representando a la provincia. Éxito, Ingrid, el 27. Éxito también a vos, Gabriel, muchas gracias. Y Luis, gracias por venir, por acompañarnos. Luis, se queda, bueno, no sé, vamos a... Se queda, así que nos vamos a la pausa y cuando volvemos tenemos brindis, tenemos morfis. Hoy vamos a comer muy rico. Vamos, vamos, ya. Se queda todo. Queremos música también, porque viene... Por supuesto. Nosotros tenemos una cena para celebrar el 17 de octubre, por acompañar a los peronistas que nos están acompañando. ¿En Residencia 1? ¿En Residencia 1? No. Ah, ya no. Yo soy más. Y bueno, esta puede estar en vices. Puedo estar en vices. Ha escapado a Pichetto. Sí, por eso. Puede estar en candidato a vices. Hacemos la pausa y después seguimos todos los mismos. Entonces, vamos. ¡Vamos! 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 ¡Gracias!